¿Sabías que, según la ley, un juez debe ser un profesional del derecho con sólida formación académica, con una trayectoria personal irreprochable, con vocación de servicio público y comprometido con el cambio institucional de la justicia? Por esta razón es necesaria la evaluación a las y los jueces y con jueces nacionales.